Ataque con explosivos contra la policía en Bogotá Un niño de 12 años murió y más de 30 personas resultaron heridas en la agresión ocurrida el sábado por la noche contra un puesto policial en un barrio popular de la capital colombiana. Las autoridades explicaron que varios de los heridos son menores de edad que estaban jugando cerca de la zona, en el barrio de Ciudad Bolívar, que a inicios de marzo fue objeto de otro ataque similar con un explosivo colocado en una maleta. El gobierno no dio indicios sobre los autores del atentado, pero ofreció una recompensa equivalente a 80 mil dólares por información que lleve a su captura. El ataque se produce a dos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, que enfrentaron el peor rebrote de violencia tras la firma de la paz con la guerrilla de las Farc en 2016.